Nada de formalidad ¿Para qué firmar mi amor en papel? Si te quiero de verdad, cualquier nombre está de más en la lista de los sueños ¿Pero a quién voy a engañar? Sé que al fin te vio llegar, siento ganas de llorar Sonrada, deseada, reenamorada, de blanco ilusionada, tan hermosa y tan real Trama que no escucho, es un sentimiento, defiendo el juramento De la vez de un poco más, mi suerte, soy un paso fuerte Tienes mi complicidad Es injusto resistir la emoción Sin testigos te elegí, para siempre, para mí, yo jamás le puse un serio Pero es tiempo de cambiar, no me puedo equivocar, sí siento ganas de gritar Sonrada, deseada, tan enamorada, de blanco ilusionada, tan hermosa y tan real La imagen no es cuento, es un sentimiento, defiendo el juramento Y agradezco un poco más Mi suerte, soy un paso fuerte Abrazame, me siento valiente, no hay lugar para el temor Sé que todo vale cuando es amor Sonrada, deseada, tan enamorada, de blanco ilusionada, tan hermosa y tan real La imagen no es cuento, es un sentimiento, defiendo el juramento Y agradezco un poco más Soñada, deseada, tan enamorada, de blanco ilusionada, tan hermosa y tan real La imagen no es cuento, es un sentimiento, defiendo el juramento Yo te agradezco un poco más Mi suerte, soy un paso detenerte Mi suerte, soy un paso detenerte Mi suerte, soy un paso detenerte Mi suerte, soy un paso detenerte